Buenas tardes, noches. ¿Cómo están? ¿Bien? ¡Qué bueno! Yo también estoy bien, gracias a Dios. Y es un gozo y una bendición poder estar aquí una vez más con ustedes. Reciban un saludo de mi esposa, de mis hijos y también de la congregación, ¿verdad? Que el Señor nos da la oportunidad de pastorear allá en la ciudad de Seattle, Seattle, Washington. Pues qué bien, ¿verdad? Vamos a la Palabra del Señor. ¿Qué le parece? ¿Parece bien? Acompáñenme al Libro de Romanos, por favor, o a la Carta a los Romanos. Quisiera tomar un versículo en esta noche para compartir un tema, un tema que le he titulado Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y créanme que esta Palabra, hace algunas semanas atrás, el Señor trajo mucha bendición a mi vida y yo sé que así como Dios bendijo mi vida, va a bendecir la vida de usted también. Amén. Romanos 8.31 dice la Palabra del Señor así. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Este mismo versículo en la versión Palabra de Dios para todo, dice de la siguiente manera. Dice, ¿qué podemos decir de todo esto? Si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar contra nosotros. Vamos a orar en esta noche, ¿qué le parece? Padre, te damos gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo por esta oportunidad, Señor, que me das. Primeramente, Señor, de estar aquí al frente de mis hermanos, Señor, y compartir tu Palabra. Sabemos que tu Palabra es viva y es eficaz y que siempre se cumplirá el propósito por el cual tú la envías, Señor. Tu Palabra nunca volverá vacía, Señor. Siempre producirá, Señor, el fruto. Será tan efectiva y eficaz, Señor, en nuestras vidas, porque es tu Palabra. En esta noche, Señor, me pongo tus manos, que seas tú hablándonos, Señor, en esta noche a través de este tema, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Yo me imagino, en este día, estaba yo leyendo las noticias acerca de los acontecimientos que se están dando en Jerusalén, ¿verdad?, en Israel. ¿Cuántos están al tanto de lo que está pasando allá? Recordemos que los acontecimientos de Israel, lo que está pasando en Israel es el, vamos a decirlo, es el tiempo, es el reloj de Dios para nosotros también como iglesia. Y estaba leyendo algunos, ¿verdad?, reportajes de lo que el primer ministro de Israel habló, ¿verdad? Pero de lo que más me llamó la atención es la confianza que Israel tiene en estos momentos, la confianza. A pesar de tantos misiles que en un solo día, más de 500 misiles fueron lanzados hacia Jerusalén, hacia Israel, bueno, parte de Israel, al sur de Jerusalén, ¿verdad? Israel está tan protegido con un sistema en el cual ellos interceden los misiles para que no lleguen a su destino. Y por ahí me di cuenta que ese sistema se llama el ángel protector, fíjense. Y pues todo esto me llama mucho la atención, ¿verdad?, porque sabemos que el Señor tiene cuidado de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Y eso lo estamos viendo. Pero, fíjense, tocante a esta palabra, a este verso, que muchos de ustedes yo sé que se lo saben y lo conocen, es algo que nosotros debemos de entender, ¿verdad?, con mucha fe, saber que Dios está a nuestro favor, que Dios está con nosotros. ¿Cuántos saben que Dios está con nosotros? O sea, una confianza plena, ¿verdad?, como decimos así, ¿no?, a ciegas, confiando en Dios plenamente. Fíjense que yo le doy gracias a Dios porque puedo estar aquí delante de usted. Yo, el año pasado, que visité aquí esta ciudad en el mes de septiembre, pasé unos días aquí en el mes de septiembre con mi esposa y mi hija, la menor, y veníamos con el propósito de vacacionar, de tener un tiempo con la familia y también para que mi esposa, ¿verdad?, tuviera unos exámenes acerca de una lesión que ella tenía en su columna cervical, ¿verdad?, que ya nos habían informado cuatro años anterior de una hernia en la columna. Y venimos a descansar y nos fuimos, ¿verdad?, a Vallarta, estuvimos unos días ahí, pero de regreso fuimos con el especialista de la columna y nos dijo que esa hernia que mi esposa tenía, ¿verdad?, ya se había duplicado, que ya tenía dos, ¿verdad?, una en la parte de arriba y le había crecido otra en la parte de abajo. En vez de haber mejorado, esto fue, se empeoró y, bueno, sí veíamos los dolores, todo lo que le causaba todo esto a mi esposa. Entonces, eso fue en el mes de septiembre y yo hablé con el cirujano, bueno, con el especialista, le dije, bueno, está bien, ¿qué recomienda? La operación, dice, esto es solamente operación, dice, ¿y sabe qué?, dice, y tiene que operarse ya porque esto, como usted se dio cuenta, ya no es una, sino son dos. Y le preguntamos, ¿pero por qué dos?, dice, oh, señor, mire, cuando se daña el primer, el piso de arriba, ¿verdad?, si no se le arregla, también se daña el piso de abajo. Entonces, se dañó también esa parte. Entonces, yo dije, bueno, pues, gloria a Dios, ¿no? Entonces, yo le dije, bueno, en el mes de enero normalmente nosotros regresamos a Guadalajara para algunas cosas que tenemos, ¿en enero está bien? Y él dijo, no, dice, esto tiene que ser ya, su operación tiene que ser ya. Bueno, mire, para no hacerse la larga, le dije, programe la fecha, programe la fecha de la cirugía. Él me dijo, el 14 de octubre, ¿verdad?, ella se tiene que operar, está bien. Le dije, ella ya se va a quedar aquí en Guadalajara junto con mi hija, yo me voy a ir a Estados Unidos porque tenía un compromiso a principios de octubre. Y me fui, me fui a mi compromiso. Yo tenía planeado regresar el día 11. Así como lo planeé regresar el día 11, regresé, pero regresé contagiado con el COVID-19. Cuando regresé aquí, cuando llegué aquí, me encontré ya con síntomas, me fui a hacer el examen y salí positivo. Y yo sé que muchos de ustedes se dieron cuenta de esto porque me atacó de una forma, ¿cómo se puede decir?, tremenda. Sí, o sea, fue muy fuerte. A tal grado que cuando yo fui con el médico, después de que me checaron, me dijeron que yo tenía una neumonía, ¿verdad?, muy severa y tenía que ser atendido. Y ellos me propusieron, ¿verdad?, ponerme en un hospital o tomar otra decisión. Yo no quise ir a un hospital porque sabía que los que entraban al hospital, el 70% ya no salía. Y yo dije, no, mejor en mi casa, ¿verdad? Y bueno, como ustedes saben, el Señor me dio la oportunidad, ¿verdad? Y, pues, gracias a Dios, nada más fue, ¿verdad?, este, un daño que causó el 70% de mis pulmones quedaron totalmente dañados. Nada más tenía el 30% después de la enfermedad. Pero gracias a Dios, pues, estoy aquí porque Él está conmigo. Amén. Y doy testimonio de eso. Denle un aplauso al Señor. ¿No quiere dar un aplauso al Señor? Yo sé que Él nunca nos va a dejar, ¿verdad?, yo sé que Él nunca nos va a dejar. Yo sé que las oraciones de todos ustedes, en un momento dado, yo no supe de mí durante un día y medio. Mi esposa me dijo, yo te vi muy mal, o sea, te vi casi, y créanme, no, 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 no supe de mí, pero sí sabía que Dios me tenía en sus manos. Y esto me ayudó mucho, ¿no?, a que mi fe, bueno, mi fe siempre ha ido creciendo, porque a medida que pasamos nuestras pruebas, nos damos cuenta que el Señor, ¿verdad?, nos fortalece cada día más. Y eso me fortaleció mucho, ¿no? Yo no tengo la menor duda que Dios está conmigo, tampoco tengo la menor duda que Dios esté con usted. Dios está con usted. Mire, es tan, tan tremendo cuando oímos esta palabra, si Dios es con nosotros, dijo el apóstol Pablo, si Dios es con nosotros. Mire, esas palabras, Pablo tenía razón, y más adelante lo voy a explicar, pero le voy a, le voy a mostrar en la Biblia, cómo es que Dios, cuando dice, yo estoy contigo, Él está con nosotros. Si usted me acompaña al libro de Josué, por favor, al libro de Josué, vamos a ver un ejemplo. En el capítulo 1 de Josué, dice la palabra del Señor, así, voy a leer Josué 1 hasta el versículo 5, dice la Biblia así, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Num, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasa a este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Dios entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los seteos, hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Mire el verso 5, dice, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida, como estuve como Cés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Mire, Dios siempre está resuelto y es, ¿cómo se puede decir?, la tarea o Él se mantiene ocupado para llevarnos a nosotros a alcanzar los propósitos que Él tiene para nosotros. Él está encargado, ¿verdad?, de hacernos llegar hasta el final. Pablo dijo en la primera carta, perdón, en el libro de los filipenses, ¿verdad?, el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si Dios comenzó algo en nosotros, Él la va a cumplir hasta el final. ¿Cuánto lo creen así en esta noche? Y Él siempre va a estar con nosotros, trabajando con nosotros. Estas palabras, ¿verdad?, qué consuelo. Quizás en el momento cuando Josué es llamado para tomar el lugar de Moisés, a lo mejor Josué se vio, ¿verdad?, en su, vamos a decirlo, en su incapacidad para hacer la tarea que desde un principio, ¿verdad?, había sido encomendada a Moisés, pero usted sabe que por cierta razón de no la llevó a cabo. Pero una vez que murió Moisés, Dios le habla a Josué, Dios le dice a Josué, Dios le encarga a Josué, ¿verdad?, acerca de la tarea que tenía por delante. La tierra había sido prometida a Israel, pero era necesario poseerla. Desde el Negev al sur hasta Líbano, dice, al norte, y desde el Mediterráneo al occidente hasta el río Éufrates. Entonces, le dio una promesa, le dijo, tú vas a repartir la tierra que yo prometí. Pero fíjese una de las cosas, le dijo, tú la vas a repartir, pero ten en cuenta que yo voy a estar contigo, que yo voy a estar contigo. Y yo me puedo pensar, ¿verdad?, cuando Dios nos manda a hacer algo y dice el Señor, ¿verdad?, y nos dice, yo estoy contigo. Eso nos debería de brindar confianza, ¿no lo creen? Y seguridad. Si Dios está conmigo, o sea, nada temeré. No podré, o sea, no tendré por qué temer, porque Dios está conmigo. Si Él ha prometido, dice, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los siglos, hasta el fin del mundo. Y créame que hasta la fecha el Señor sigue estando con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Él sigue con nosotros. ¿Por qué? Porque Él lo dijo, yo voy a estar con ustedes. La promesa que el Señor le da, o que Dios le da a Josué, es que Él le dice, en el verso 5, como estuve con Moisés, yo estaré contigo, como estuve con Moisés. Se recuerda que cuando ya Josué tomó la posición de Moisés, el pueblo de Israel le dijo, mira, nosotros vamos a hacer todo lo que tú nos digas. Te vamos a obedecer en todas las cosas que tú nos mandes, pero siempre y cuando Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Ese es el único requisito, que Dios, ¿verdad?, te respalde. Bueno, como Dios le había dado la promesa, escúchame bien a Josué, que él iba a estar con él, el Señor lo tenía que mostrar. Si va más adelante, en el capítulo 3, acompáñenme al capítulo 3 de Josué. El capítulo 3 de Josué, y aquí Josué está dando órdenes. En el versículo 5, quiero que lea esto. En el versículo 5, dice la palabra, Ahora, y Josué dijo al pueblo, santificados, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes, diciendo, tomad el arca del pacto y pasar delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Ahora dice el verso 7. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve, como es, así estaré contigo. ¿Qué bendición, no crees usted? ¿Se da cuenta? O sea, Josué, por eso es que Josué tuvo la confianza, ¿verdad?, acerca de lo que Dios le había prometido. Así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. En el verso 6 del capítulo 1 que leíamos, dice, Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. La palabra esfuérzate, ¿verdad?, y sé valiente. Se menciona en este capítulo, en el verso 6, 7, 9 y 18, cuatro veces se menciona. Esfuérzate y sé valiente. La razón por la cual Josué no dudó en esforzarse, escúchame bien, hermano, y esto es una enseñanza también para nosotros. La razón por la cual nos tenemos que esforzar cada día en la vida, en cualquier circunstancia que tengamos, es que la promesa que Dios nos ha dado es que Él está con nosotros. Lo que ayudó a Josué en ese momento a confiar, ¿verdad?, a esforzarse, a decir, me voy a esforzar, porque Dios me ha prometido que Él estará conmigo. Eso lo motivó a esforzarse. ¿Sabe?, muchas de las veces he visto muchos cristianos que no se esfuerzan en la vida cristiana, porque dudan, porque piensan que a lo mejor Dios no está con ellos. ¿Sabe?, no debemos de dudar a la promesa de Dios. El Señor ha prometido que Él estará con nosotros. Si dudamos, vamos a hacer como dice Santiago, el que duda es como la onda del mar, ¿no?, que es arrastrada de un lado para otro. No debemos de dudar, debemos de creer. Aquí vemos, ¿verdad?, un testimonio como el Señor, ¿verdad?, como el Dios Todopoderoso, le dice a José, yo voy a estar contigo. Yo estaré contigo, así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Y se lo demostró. Dice el versículo 7 de Josué 3, dice, Entonces Jehová dijo, José, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Esa palabra engrandecer, hermano, fue manifestado, o sea, se aplica como me manifestaré. Haré prodigios, haré señales para que se den cuenta que yo estoy contigo. Algo importante ante los ojos de los israelitas, que ellos vieron que verdaderamente el Señor, ¿verdad?, estaba con José. Y así fue. Usted sabe la historia, ¿no? Es algo muy importante. Vamos a ver otro ejemplo, ¿qué le parece? Ahí mismo en el Antiguo Testamento. Vamos a Primera de Samuel. Vamos a ver el ejemplo de David. ¿Quién no conoce a David? O sea, la historia de David. ¿Cómo David, verdad, fue escogido por Dios para ser el sucesor de Saúl? Un hombre que fue llamado conforme al corazón de Dios. Un hombre que desde no sé de qué edad, porque cuando él peleó con Goliat tenía como 17 años más o menos, pero que él tenía una confianza plena de que Dios siempre estaba con él. Era tan íntima la relación que si usted lee el libro de los Salmos, se va a dar cuenta que la mayoría de esos libros o de esos cantos los escribió David. Pero vemos en la historia como David, un día, cuando Israel estaba en guerra contra los filisteos, había una provocación de parte de Goliat hacia los israelitas, hacia el pueblo de Dios. Y ellos estaban amedrentados, ¿por qué? Porque ese Goliat era un gigante y siempre provocaba a los israelitas. Y Israel tenía miedo. Saúl, el rey, tenía miedo. No había quien le pudiera hacer frente. Pero en 1 Samuel, capítulo 17, quiero leer desde el verso 32. Vaya conmigo ahí. Dice la Biblia, en 1 Samuel 17, 32. Y dijo David a Saúl. Dice, David le dijo a Saúl. No desmaye el corazón de ninguna causa de él, a causa de Goliat. Tu siervo, o sea, David le dice a Saúl. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y bueno, cuando escucha esto, Saúl le dice, en el verso 33, dijo Saúl a David. No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él. Porque tú eres, eres un muchacho. Y él un hombre de guerra desde su juventud. Pero fíjese la seguridad de David. David le respondió a Saúl. Tu siervo, mira, tu siervo, así como me ves, así este muchachito. Así como me ves, así de chiquito. Mira, tu siervo, aquí le responde, era pastor de las ovejas de su padre. Dice, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él. ¡Ájole! ¿Alguno de ustedes ha enfrentado a un león? ¿Un oso? ¿Y luego? No se crea. No, pero fíjese, o sea, como David se expresa. Y luego dice, aquí. Dice, un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería. Y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano en la quijada y lo hería y lo mataba. Dice, dice el versículo 36. Fue ese león, fue ese oso, tu siervo lo mataba. Y luego dice, y este filisteo incircunciso, será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Fíjese, que tremendo, ¿no? En el versículo 37 dice, añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. ¿A quién acreditaba las victorias que David tuvo contra el león y contra el oso? A Dios. ¿A quién le acredita usted las victorias que ha logrado en su vida? ¿Usted? Va a decir, ¿qué tremendo soy? Soy tan espiritual que... Toda la honra y toda la gloria es para nuestro Dios. ¿Cuánto dicen amén? Él es el que está con nosotros. Fíjese lo que dice David, ¿verdad? Dice, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, y Él también me librará de la mano de este filisteo. Cuando yo esto, Saúl, fíjese, Saúl le dijo, ay, jole, no, pues. Saúl le dijo a David, ve y Jehová esté contigo. ¿Cómo ve? Híjole. David sabía que el Señor estaba con él. ¿Cuántos dicen amén? No había duda. Imagínese las experiencias que había tenido. Yo puedo decirle ahora, mi amado hermano, que yo sé que Dios está conmigo. Mucha gente ha muerto con esta enfermedad, con esta pandemia. Pastores han muerto. Y si Dios me concedió vivir, es porque Él sigue teniendo planes para mi vida, hermano. No me cabe la menor duda. Y sé que Él cumplirá sus propósitos en mí hasta el día que Él quiera. No me cabe la menor duda. Y sabes, esto tiene que aplicarse también en tu vida. Tienes que vivir creyendo que Dios está contigo. Nunca debes de dudar que Dios ya te abandonó. Mira, Él nunca nos dejará. Nunca se apartará de nosotros. Nosotros nos apartamos de Él. Dios nunca se apartará de ti. Tienes que tener la convicción de que Dios está contigo. David tenía esa convicción. Saúl le dice, ve y Jehová esté contigo. Pero fíjense, Saúl trató de ayudar a David. Saúl trató de proteger a David. A tal grado que le dio su vestimenta como un guerrero. Usted sabe la historia. David no tenía ninguna experiencia en ese tipo de batallas. No había estado ningún ejército. Él nunca se había puesto la armadura de un guerrero, de un soldado. Por eso es que cuando Él se puso la vestimenta, ahí en el verso 39, mire lo que dice. Y siñó David, su espada y sus vestidos, su espada sobre sus vestidos. Y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David dijo, decía aquellas cosas. ¿Por qué? Porque de nada le iban a servir. La experiencia de David, mi amado hermano, era tan genuina, tan real en la vida de él, que él decía, yo no necesito de esto. Mire, nosotros no necesitamos absolutamente nada en esta vida. Lo único que necesitamos es depender 100% en nuestro Dios. Si usted no está plenamente convencido de depender 100% en Dios, entonces usted no está acreditándole a Dios lo que Dios puede hacer en su vida. Hay muchos ejemplos en la Biblia que hablan, ¿verdad?, de que Dios no permitió, por ejemplo, Gedeón, que saliera a pelear con un ejército. Le dijo, nada más con 300, te voy a demostrar que con eso la vas a hacer. Y hay muchos casos. ¿Para qué? Para que Dios siempre se lleve la honra y la gloria en la vida de nosotros. ¿Cuánto dicen amén a eso? Dependemos 100% de Dios, ¿sí o no? No debemos de temer. Entonces dice que David Cho decía aquellas cosas y tomó su callado en su mano y escogió cinco piedras lisas del arroyo y las usó, las puso, perdón, en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y se fue hacia el filisteo. Como él acostumbraba, traía un morralito, traía una onda y unas piedras. Era sus armas que él utilizaba, a lo mejor para espantar, ¿verdad?, los lobos, los animales. Ya han dado caso de que, como en el caso de León y del oso, que se llevaba a alguna de las presas, pues ya entraba él, ¿verdad?, con la fuerza. Pero yo me imagino que era para espantar ahí, ¿verdad?, órale, va a irse por allá, ¿no? Y era lo que él utilizaba en su trabajo para cuidar las ovejas. Era la práctica de diaria. Tiene una puntería impresionante, hermano. Impresionante. Dice que él, ¿verdad?, se fue acercando. Dice el versículo 41, y el filisteo venía andando y acercándose a David, ¿verdad?, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. En primer lugar, dice, porque era muchacho y rubio, y de hermoso parecer. O sea, lo vio, ¿verdad?, imagínese al gigante, luego ve a ese muchachito, híjole, me mandaron al más joven y al más bonito, ¿verdad?, lo voy a destrozar, pensó él, ¿verdad? Se conmovió un poco, ¿no?, o sea, Goliat dijo, híjole. Y dijo el filisteo a David, cuando lo vio, soy yo perro para que vengas a mí con palos, y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven, ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y las bestias del campo. En el verso 45, entonces dijo David al filisteo, tú vienes, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Y así venía, Goliat, venía armado. Pero mire lo interesante de esto, que se aplica a la confianza y a la seguridad que David tenía, no en él, no en su fuerza, sino en el Dios que siempre había estado con él. Mire lo que le dice, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Versículo 48, Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David salió, se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la onda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. ¿Qué puntería tenía David? ¿Qué puntería? Una sola piedra mano en la frente. Lo noqueó de tal manera que cayó y con ese, imagínense nada más el impacto de caer, ahí quedó. Quizás muerto, quizás semimuerto, no sabemos, pero fue algo impresionante. Lo que siguió después, en el verso 50, dice, Así venció David al filisteo con onda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar. O sea que lo arremató. Le cortó con ella la cabeza y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Qué tremendo, hermano. Pero sabe, todo lo que me impresiona es la seguridad que David tenía. Si David se aventó, él dijo, no, ¿quién es este? Filisteo incircunciso. Dios está conmigo. Siempre lo ha estado. Siempre. Y estará conmigo en este día. Por eso es que Saúl le dijo, ve y que Dios, que Jehová esté contigo. David tenía esa confianza. Mire, hermano, es ahí donde nosotros nos tenemos que agarrar de la promesa de Dios. Dios dice, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. El apóstol Pablo dijo, si Dios es con nosotros, si Dios es con nosotros, si usted lee el capítulo 8 de Romano, se va a dar cuenta todo lo que le pasó a él, pero él tuvo siempre la confianza de que Dios estaba con él. siempre. Nunca dudó. Yo veo la vida del apóstol Pablo y veo un hombre, un hombre de fe. Ya si no, imagínese el tal acontecimiento de su encuentro personal con Jesús en el camino a Damasco. Él vio, ¿verdad? Personalmente, él tuvo la experiencia de toparse con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y él dijo, es cosa seria. Y allí mismo, por eso en ese momento, cuando él tiene ese encuentro, Dios, Pablo le pregunta a Jesús, ¿qué quieres que haga? Y se vea a la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Y usted sabe, él comenzó su ministerio sabiendo que el Señor estaba con él. Por eso, esa es la confianza, la seguridad que nosotros debemos de tener, hermano. Pablo escribió, acompáñenme ahí a Filipenses 4. Filipenses 4.13 dice la palabra del Señor así, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mire, yo sé y entiendo que en el contexto de este verso es tocante a las situaciones que él estaba viviendo en ese momento de su necesidad económica, de provisión. El saber pasar necesidad como el tener en abundancia. Yo sé que en el contexto este versículo está ahí. Pero si usted se da cuenta cuando él dice todo lo puedo en Cristo, yo creo y créanmelo que no solamente es en el contexto de este versículo referente nada más a lo económico, porque si decimos todo, la palabra todo en el griego es todo. ¿Cuánto dicen amén? O sea, no nada más en lo económico, no nada más él dice no, bueno, Dios está conmigo cuando tengo necesidad y que no tengo para pagar mis biles, cuando esto, Dios está conmigo. No, no, o sea, en ese versículo sí el contexto es acerca de cuando él dice para todo estoy preparado se tendrá en abundancia y en escasez. Pero mire, la palabra todo lo puedo en Cristo, no podemos tomarlo así nada más literalmente a ese versículo por el contexto de lo que yo le compartí en Romanos 8.31 si Dios está conmigo ¿qué me puede pasar? Si Dios está conmigo nada me faltará. ¿Qué dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor y nada ¿qué dice? Me faltará. ¿Cuánto lo creen esos hermanos? ¿Sí o no? Entonces, en el contexto podamos ver quiero tomar esa palabra todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿podría decir esto de veras en sentido literal? ¿Creería o creía de veras el apóstol Pablo que no había nada que no pudiese hacer? La respuesta es esta cuando el apóstol Pablo dijo que todo lo podía se refería a todo a todo aquello que fuese la voluntad de Dios para él hermano o sea Dios siempre estará con nosotros en todo lo que Dios tenga tenga en su voluntad hacer con nosotros como en el caso de David como en el caso de Josué el Señor le demostró que iba a estar con José para cumplir los planes que tenía para Israel ¿sí o no? El Señor estuvo con David para cumplir los planes que Dios tenía con David y con su pueblo Israel entonces el apóstol Pablo dijo que todo lo podía y se refería a todo aquello que fuese la voluntad de Dios para él mire cuando usted y yo venimos al Señor cuando usted la Biblia es otro tema pero la Biblia dice que cuando usted se une al Señor un espíritu es con él ¿sí o no? cuando nosotros nos unimos al Señor cuando vivimos en comunión con el Señor mire es suficiente creer como creía Pablo todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque verdaderamente mis amados hermanos el hecho de permanecer en los caminos del Señor es por la fortaleza que Dios nos da ¿sí o no? el hecho de yo estar aquí mi amado hermano en esta noche compartiendo la palabra contigo es porque Dios ha estado conmigo es una prueba y si bien que el énfasis o lo importante en destacar no destaca en las capacidades personales sino en la voluntad de permitir en el caso del apóstol Pablo de permitir que el poder del Señor sea su fortaleza todo lo puedo en Cristo porque me fortalece o sea no es en mi habilidad no es en mi sabiduría no es en mi dinero no es en nada mi fortaleza y mi dependencia está plenamente en el Señor y con él todo lo puedo ¿cuántos dicen amén? usted a lo mejor dice híjole hay cosas que a veces no se pueden ¿verdad? no, mire todo se puede dice la Biblia que al que cree todo le es posible ¿sí o no? mire es tan sencillo creer como tan sencillo dudar ¿sí sabía eso, no? a nosotros nos toca decidir ¿creer o dudar? yo decido creer ¿cuántos deciden creer? sí simple y sencillamente o sea tú puedes decir no, pero usted no sabe pastor bueno, yo no sé como tú ¿verdad? Dios está tratando con tu vida yo sé como Dios ha tratado con mi vida y yo he decidido creer yo he decidido creer que si Dios está a mi favor nadie me puede enfrentar nadie porque Dios tiene control de mi vida y más en estos tiempos mis amados hermanos donde yo he visto tanta tanta gente que se ha debilitado en la fe a través de esta situación que se dio por la pandemia créanmelo a mí me da mucha tristeza ver que muchos creyentes bueno no sé si eran creyentes o no pero muchos en vez de fortalecerse en el Señor de agarrarse de Él y confiar en Dios en medio de todas estas situaciones como que se han se han desanimado como que se han apartado yo decía hace algunas semanas o compartía algunas semanas no sé si predicando dando enseñanza decía ¿por qué Dios permite estas cosas? bueno creo que lo prediqué aquí una vez ¿por qué Dios permite? pues permite ¿para qué? para probarnos también a nosotros para ver de qué estamos hechos ¿sí o no? a ver si estamos confiando en Dios o no estamos confiando todo lo que sucede en el mundo todo lo que está aconteciendo ahorita en contra de la iglesia en contra de nosotros los cristianos todo créanmelo o sea en un momento dado puede ponernos a pensar ¿verdad? híjole como que Dios ya se perdió el control o ¿por qué? no al entender al entender que Dios tiene control de todas las cosas y que todas las cosas que pasan o pasen van a ayudar para nuestro bien conforme al propósito por el cual Dios nos llamó porque esa es nuestra confianza mire Juan una de las columnas de la iglesia el apóstol Juan escribió una de sus cartas vaya conmigo primera de Juan por favor ¿cuántos saben que Dios está con ustedes? si está con ustedes el Señor ¿usted lo cree? que bueno yo también lo creo yo sé que Dios está con nosotros mire en primera de Juan capítulo 4 solamente voy a leer el verso 4 dice Juan hijitos hijitos vosotros sois de Dios ¿cuántos aquí saben que son de Dios? mire lo que dice y los habéis vencido los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo mire no solamente Dios está a nuestro favor Él está en nosotros Él está en nosotros Señor Jesús Jesús dijo no los voy a dejar huérfanos me iré y vendré otra vez y estaré con ustedes moraré con ustedes habitaré en ustedes eso nos nos crea una confianza una seguridad para poder para poder enfrentar cualquier situación que venga a nuestra vida ¿sí o no? el saber que Dios está en nosotros y Juan le dice a sus hijos hablando en términos espirituales hijitos miren hijitos vosotros sois de Dios o sea ustedes son de Dios son el especial tesoro de Dios son un pueblo escogido son una nación santa ustedes que en un tiempo no habían alcanzado misericordia pero hoy han alcanzado misericordia ustedes que antes no eran pueblo pero ahora somos pueblo de Dios ¿cuánto dan gloria a Dios por eso hermano? ustedes hijitos dice aquí sois de Dios y los habéis vencido habla de los falsos profetas y todo aquello que iba a venir el sistema de este mundo y él dice porque mayor es el que está en ustedes el que está en nosotros hermano cuando yo leo esto digo gracias Señor porque yo sé que tú estás conmigo y estás en mí y puedo decir como dijo el apóstol Pablo y todo lo puedo en ti porque me fortaleces me fortaleces déjale comparto un testimonio así en mi enfermedad aquí aquí en Guadalajara aquí que estuve enfermo con el COVID mientras estaba como se puede decir que perdí la noción día y medio no crea que yo fui al infierno y vi al infierno y fui al cielo no yo me sentía en un lugar donde haga de cuenta como que yo estaba en un lugar donde se me iba yendo el aliento el aire no me sentía ahogar nunca nunca gracias a Dios nunca me me pusieron el oxígeno mi oxigenación siempre estuvo muy bien arriba de 92 por ahí pero si estaba muy débil me sentía haga de cuenta así en un lugar como que estaba acostado en un lugar oscuro y no sabía de mí en el sentido porque mi esposa me me llamaba o me me buscaba me preguntaba y me decía yo te llamaba de la puerta y me veía si no me contestaba nada fue un momento bien tremendo entonces lo compartí personalmente bueno no personalmente le escribí a Chuy García un mensaje y le dije sabes que mira mientras yo estaba en ese momento yo no no me vi orando o sea de que me puse a orar Señor no quiero morir no no se me vino un canto se me vino ese canto que dice tú eres el aire que respiro tú eres el pan de mi existir y ya no puedo vivir sin ti sabe mire no increíble cuando yo empecé no la no la canté porque no podía empecé a ir esa frase decía Señor tú eres el aire que respiro tú eres el pan de mi existir y ese coro de y ya no puedo vivir sin ti ya no puedo mire yo empecé ahí empezó a salir mi voz débil y yo decía Señor yo no puedo vivir sin ti tú eres el aire que respiro cuando yo terminé ese coro hermano mire empecé a recuperar la fuerza empecé a fortalecer empecé empecé a reaccionar ahí me demostró el Señor que Él estaba conmigo como lo está contigo también fue algo impresionante hermano por eso no me queda la menor duda mire es muy fácil atemorizarse por la las situaciones que vivimos tener miedo porque el miedo nos crea duda nos crea inseguridad desconfianza este tipo de situaciones que uno vive le crea un terror si Dios estará conmigo no está conmigo porque esto le ha afectado a todo a los inconversos y a los cristianos pero sabe lo importante como le decía hace rato tomar la decisión de creer por encima del dudar del creer que Dios está con nosotros ¿cuántos dicen amén? ahí está nuestra parte es muy fácil atemorizarse por lo que vemos a nuestro alrededor agobiarnos por los problemas que tenemos que afrontar es obvio somos humanos a veces las pruebas que vienen a nuestra vida son más fuertes que nosotros hablando en términos humanos pero cuando decimos todo lo puedo en Cristo porque me fortalece ahí estamos confiando en la fuerza del Señor ¿si o no? Dios nos asegura que está con nosotros Juan le dice a sus hijitos Dios está con ustedes Dios está con nosotros y es mucho más poderoso que lo que está afuera en el mundo y usted sabe quien gobierna este mundo que es Satanás el príncipe de este mundo volviendo a Romanos 8 31 para terminar vaya conmigo a Romanos 8 31 la razón por la cual el apóstol Pablo escribe en Romanos 8 31 es a razón de los versículos siguientes y ahí está la base de nuestra confianza hermanos Romanos 8 31 dice ¿qué pues diremos a esto? si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros? y luego dice el verso 32 el que no es catimón ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? y luego habla de la condenación que puede haber de la culpabilidad que a veces viene el enemigo y nos culpa ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿quién te hará hacer pensar que Dios no está contigo? ¿quién lo hará? como muchas veces el enemigo viene y te dice ¿sabes qué? te portas mal Dios no está contigo hermano o sea Dios está con nosotros no porque nos portemos mal o porque cometamos un pecado o algo el Señor no nos va a dejar él espera que nos arrepintamos y nos volvamos a él ¿cuántos dicen amén? pero no te va a dejar la gracia de Dios todavía nos alcanza en este tiempo y él quiere que te vuelvas a él entonces dice aquí ¿quién? ¿verdad? dice aquí acusará a los escogidos de Dios Dios es el que justifica ¿cuántos dicen amén a eso? justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios ¿cuántos tienen paz para con Dios? luego dice el versículo 34 ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió más aún el que también resucitó el que además está a la diestra de Dios el que también intercede ¿qué dice? por vosotros o sea esas son las razones las causas por las cuales Pablo dice Dios es por nosotros quien contra nosotros mire esa última parte el que también intercede por nosotros me llama mucho la atención ¿qué está haciendo Jesús en este momento? ¿cuál es la posición de Jesús? Él está sentado a la diestra del Padre ¿cuántos dicen amén? el Padre está en el trono Jesús a la diestra y el Espíritu Santo morando nosotros la iglesia Él intercede por nosotros como intercedió por Pedro Él le dijo Pedro Satanás me ha pedido permiso para zarandearte como el trigo y te va a zarandear te va a dar una revolcada pero yo estoy orando a mi Padre estoy orando para que tu fe no falte usted tiene que tener esa confianza hermano Dios está a nuestro favor ¿cuántos dicen amén? yo no sé si esta palabra te edifica en esta noche como lo ha sido conmigo pero que sí a lo mejor no estás en una situación a tal grado de dudar no yo sé que Dios está conmigo que bueno espero nunca dudes espero nunca dudes pero que siempre mantengas esa confianza que Dios está contigo como estuvo con Moisés estuvo con José estuvo con David y siempre estuvo en la vida de Pablo hasta el final que esa confianza en nosotros esté allí hermano marca ese verso si Dios es conmigo quien contra mí nadie porque es más poderoso el que está en mí que el que está afuera en el mundo amén incline su rostro en esta noche vamos a orar señor y padre nuestro que estás en los cielos en la tierra y en todo lugar y estás en nosotros también señor gracias te doy por permitirme compartir con mis hermanos señor esta palabra yo no conozco señor los corazones de tus hijos no no señor tú pusiste esta palabra en mi corazón para compartirla esta noche con mis hermanos yo te pido señor que esta palabra cumpla el propósito porque tú por la cual tú lo envías por la cual tú señor nos hablaste de esta hora que no dudemos ningún instante señor que tú estás con nosotros así como lo prometiste a tus discípulos señor y quedó la promesa ahí sigamos nosotros confiando señor que tú nos llevarás hasta el final señor cumplirás tus propósitos señor en nosotros tu espíritu santo señor sea nuestra fortaleza nuestra ayuda en el momento que lo necesitemos señor si hay alguien aquí que siente que en un momento dado ha dudado que Dios ha estado con usted mire Dios conoce nuestro corazón Dios sabe quien confía y quien no confía quiero pedir que se ponga de pie queremos orar por usted ahí donde está en su lugar póngase de pie solamente póngase de pie y levante sus manos al señor levante sus manos al señor mire levantar nuestras manos al señor tiene mucho significado sirve para adorar a nuestro Dios pero también levantar nuestras manos es rendirnos a él es confiar en él es como como el padre que le dice al niño ven hijo dame tus brazos y el niño viene corriendo y levanta sus brazos y el padre lo levanta hoy así el señor quiere ser en tu vida el señor quiere tomarte en sus brazos y que tú tengas esa plena confianza en él que él está contigo que él está en ti y que creas solamente padre gracias por cada uno de mis hermanos mis hermanas señor que se han puesto de pie tú conoces su corazón señor pero también señor sé que en esta hora señor tú fortalecerás cada uno de ellos sus vidas pedimos señor que seamos fortalecidos en esta noche con poder en nuestro ser interior por tu espíritu santo hoy señor que tomemos la fuerza que tomemos la fuerza en este día que nos da tu espíritu señor en nosotros y que podamos decir es el señor el que me fortalece y me levanta cada día muchas gracias señor muchas gracias padre gracias amén amén amén